Muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 desde Ruta Nacional 188 en proximidad de Sarrealicó se ha producido un accidente vehicular importante accidente de tránsito, vemos un vehículo volcado, una camioneta en la otra mano estamos viendo, bueno, está personal médico trabajando en el lugar, están asistiendo a personas lesionadas en este accidente, hace minutos nada más, un gravísimo accidente aquí en Ruta Nacional 188 esto es en proximidades de Sarrealicó, estamos ubicados al sur de Sarrealicó trabajan bomberos voluntarios, personal sanitario del hospital local escuchamos más sirenas que vienen aproximándose, más equipos sanitarios está la policía cortando aquí la ruta, vemos un automóvil que está volcado en posición invertida llega otra unidad, en este caso con más efectivos de bomberos voluntarios están trabajando, mantenemos la distancia obviamente están trabajando sobre heridos en este lugar, allí en el piso, al costado de ese vehículo aquí están bomberos voluntarios, precaución a los vehículos que transiten por este lugar estamos viendo aquí vidrios sobre la ruta, hay partes de vehículos bueno, estamos viendo esa camioneta que no sabemos si ha formado parte de este accidente entendemos, bueno, allí estamos viendo el vehículo, está trabajando personal sanitario en estos momentos están, bueno, trasladando a una persona vemos bomberos voluntarios, vemos en este caso, bueno, muchos bomberos muchos bomberos voluntarios, personal sanitario del hospital local personal, en este caso, de la departamental de Sarrealicó allí vemos que están con la tabla de estricación están trabajando aquí en este lugar en este lugar, bueno, allí, a la ambulancia, están trasladando a una persona vemos de contextura física reducida por lo que estamos viendo bueno, ya la están llevando a la ambulancia, es un sector complicado está muy desparejo aquí el terreno para moverse allí con la camilla bueno, ahora llegaron sí a la ambulancia, ya la van a subir bueno, siguen trabajando los bomberos aquí en este lugar hay más personas lesionadas bueno, vemos ese vehículo invertido está con las ruedas hacia arriba marcas de un golpe muy importante vemos partes de vehículo por aquí estamos viendo marcas del arrastrón por donde ha venido vemos allí donde están bomberos voluntarios bueno, incluso vemos parte de un paragolpe también en este lugar allí están trabajando entonces el personal sanitario estamos viendo la policía trabajando en este lugar haciendo el control, en este caso vehicular se recomienda muchísima, muchísima precaución a quienes transiten por este lugar hay un importante trabajo por parte del personal sanitario de bomberos voluntarios en este lugar vemos allí una camioneta Toyota Hilux en este caso una cabina simple de color blanco bueno, con el frente severamente dañado evidentemente ha colisionado con este vehículo bueno, allí el control de personal policial vean ustedes el estado que presenta este automóvil evidentemente ha recibido un violento impacto en su parte posterior entendemos por la gran deformación que presenta esto es hace minutos nada más, estamos en vivo y en directo mantenemos un poco la distancia teniendo en cuenta que bueno hay personas heridas allí los han sacado del habitáculo que está totalmente deformado están trabajando los bomberos junto al personal sanitario para poder estabilizarlos y luego trasladarlos a la ambulancia habrá que esperar la llegada de otra ambulancia bueno, mientras siguen los bomberos asistiendo allí en el lugar a las víctimas de este siniestro vemos que es un vehículo de color blanco cuatro puertas se trataría de un Chevrolet por lo que vemos a la distancia está muy deformada la parte trasera como decíamos mucho trabajo de bomberos voluntarios hay muchos efectivos llegó la autobomba luego llegó una segunda unidad de bomberos voluntarios con más efectivos para colaborar aquí en este lugar estamos viendo el trabajo están estabilizando a esta persona allí en la tabla de estricación se aguarda ahora la llegada de otra de otra ambulancia en este caso porque no no vemos ambulancia para retirar a esta a esta persona aquí de este lugar vemos el el trabajo bueno, como siempre con mucho profesionalismo por parte de bomberos voluntarios bueno, muchísima precaución tránsito complicado en este lugar está la unidad de bomberos voluntarios están trabajando aquí en la en la asistencia bueno, está haciendo falta no sabemos si va a volver la misma ambulancia o se espera la llegada de otra unidad por ahora no hay ambulancia para retirar a esta a esta persona bueno, ahí la están ahí la están llevando bueno, vemos que la están llevando seguramente a la sombra está muy muy fuerte el sol mucho calor allí están trasladando a la persona en la camilla en este caso en realidad está colocada en una tabla de estricación no hay camilla porque no hay ambulancia aquí bueno, ahí la han la bajaron bueno, como pensábamos a la sombra para bueno resguardarla del intenso sol tremendo el sol vean ustedes el estado del vehículo es tremendo como ha quedado la la carrocería de este de este vehículo que ha sufrido severos daños a raíz del del golpe y el vuelco quedó con las cuatro ruedas hacia arriba está ubicado en la mano norte de la ruta 188 allí estamos viendo en este caso de fondo Realicó estamos ubicados al sur de Realicó para que ustedes se ubiquen ruta nacional 188 esto para los que no son de la zona norte de la provincia de La Pampa estamos aquí a solamente 5 kilómetros de la provincia de Córdoba un tremendo accidente que acaba de ocurrir choque seguido de vuelco personas heridas bueno allí están estamos al sur de Realicó del acceso para que ustedes se ubiquen estamos al oeste del acceso Ricardo Balvin aproximadamente unos 250 metros estamos a unos 250 metros del acceso Ricardo Balvin hacia el oeste para que se ubiquen esto es Realicó norte de la provincia de La Pampa bueno sigue la persona allí siendo asistida por bomberos voluntarios no hay ambulancia para el traslado esto es lo que llama un poco la atención entendemos que regresará la misma unidad que trasladó a una persona hace minutos nada más otra de las personas que había sido extraída aquí del interior de este vehículo ya fue derivada rumbo al hospital entendemos pero bueno no no hay otra ambulancia están esperando está la persona allí en una tabla de estricación colocada allí a la sombra pueden ver ustedes en primer plano y se está esperando que llegue en este caso la ambulancia para trasladarlo por ahora no no ha llegado todavía la unidad por aquí esto fue hace minutos nada más para quienes preguntan dónde estamos miren para que ustedes se ubiquen allí pueden ver de fondo la estación de rebaje allí por donde viene esa camioneta de color gris es el acceso presidente Ricardo Balvin y aquí está entonces el vehículo cómo ha quedado este vehículo que ha volcado luego de la colisión aquí en ruta nacional 188 reiteramos personas heridas una que al menos una que vimos que ya la trasladaron en una ambulancia y hay una persona que está colocada en una tabla de estricación allí al pie de esa planta donde ustedes ven a los bomberos agachados bueno están dándole contención mientras se aguarda la llegada de una ambulancia para el traslado vemos el tránsito mientras tanto derivado en una sola mano aquí por ruta nacional 188 trabajo de policía de la departamental de Real y Co hay mucho tránsito vehicular camiones camionetas bueno lo cual ya es una constante lo venimos diciendo permanentemente la ruta 188 al igual que la 35 tienen un tránsito muy importante un tránsito muy fluido y esto es lo que estamos viendo bueno lo que está organizando ahora la policía de la departamental vean aquí hay una de las motos de la policía que está organizando el tránsito de este a oeste y luego viceversa solamente una mano por vez se va habilitando al paso para permitir el trabajo de bomberos voluntarios personal sanitario aquí en este lugar seguimos trabajando desde el lugar del accidente ruta nacional 188 estamos a unos 250 metros al oeste del acceso Ricardo Balvin a Realicó allí vemos el vehículo en este caso volcado de donde han extraído a las personas heridas y una de esas personas heridas está allí permanece en una tabla de estricación están los bomberos voluntarios de Realicó dándole contención mientras se se aguarda el arribo de una nueva unidad sanitaria para el traslado de esta de esta persona estamos mostrando en vivo y en directo este vehículo bueno la colisión fue entendemos con esa Toyota que estamos viendo allí de color blanco cabina simple detrás de una Hilux 4x4 que presenta un fuerte golpe también en la parte frontal bueno están los ocupantes de ese vehículo están allí al costado incluso los bomberos están dialogando ahora con ellos estos vehículos entendemos avanzaban de este a oeste se trataría por lo que podemos apreciar de una colisión por alcance aparentemente no sabemos si este auto venía circulando a muy baja velocidad estaría saliendo o que es lo que ha ocurrido pero bueno incluso en la trayectoria antes de volcar embistió un importante cartel que pueden ver ustedes ha quedado la estructura de madera solamente allí al costado a la izquierda de la autobomba que estamos viendo bueno vamos a ver un poco el recorrido bueno aquí estamos viendo una ambulancia pero bueno que nada tiene que ver con con esto este es el el trayecto que hizo el el vehículo bueno ahí estamos viendo esta ambulancia una ambulancia que este casualmente acierta a pasar por aquí están consultando si entendemos si necesitan ayuda es un servicio de emergencias que no es local obviamente está transitando aquí por ruta nacional 188 se está produciendo ahora un diálogo con uno de los bomberos voluntarios aquí en este lugar no 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 se desconocen todos los datos obviamente esto es muy muy pronto y debemos respetar el trabajo de bomberos voluntarios de policía no podemos dialogar con ellos interactuar pero bueno seguimos aquí en el lugar hace minutos nada más de este tremendo accidente vehicular aquí en ruta nacional 188 bueno está complicado el tránsito vean ustedes los vehículos cantidad de vehículos que se mueven por aquí bueno evitando los vehículos de rescate mientras vemos bueno aquí ha quedado un paragolpe parte importante de un paragolpe que entendemos que es la parte paragolpe trasero de ese automóvil que vemos ahí que ha recibido gravísimos daños estructurales bueno se sigue aguardando la llegada en este caso de un vehículo para el traslado de esta persona efectivos policiales realizando el control aquí en ruta nacional 188 estamos a unos 250 metros al oeste del acceso Ricardo Balvin para quienes están consultando bueno ahí estamos bueno me dicen que está viniendo la ambulancia bueno vecinos que tenemos allí cerca del acceso nos dicen que la ambulancia ya estaría viniendo para aquí vamos a guardar están allí los bomberos junto a a la persona que han extraído en en último lugar le están dando contención mientras se aguarda la llegada del vehículo están la han colocado allí a la sombra hay muchísimo sol está muy fuerte el sol en este lugar bueno ahí viene la ambulancia es tal cual como bueno gracias Olga que nos estaba dando la información bueno vienen dos dos móviles ahora ahí vienen dos ambulancias allí las vemos llegar por colectora esto es la colectora que está al sur de Realicó en el corredor comercial allí llegan las dos ambulancias del hospital Virgilio Tedín Uriburu bueno ahí están arribando al lugar van a van a proceder al traslado entonces de de esta persona que está colocada allí reiteramos en la tabla de de estricación grave accidente en ruta nacional 188 al sur de Realicó colisión seguido de vuelco este vehículo Chevrolet que ha llevado la peor parte luego de chocar con una Toyota Hilux de color blanca cabina simple una colisión por alcance entendemos el Chevrolet ha sido impactado en la parte posterior por la Toyota no sabemos cuáles han sido las circunstancias que llevaron a este grave accidente bueno ahí está ahora sí ahora sí levantan la tabla de estricación con esta persona ya está la camilla preparada la van a acondicionar allí para el inmediato traslado al hospital local estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el lugar del accidente vemos el trabajo del personal sanitario en este caso bueno van a ir a la ambulancia que está ubicada detrás ahí estamos viendo entonces el trabajo de paramédicos y médicos para cargar a la persona en la ambulancia ahí está bueno ya está subiendo la camilla y partirán rápidamente entonces rumbo al hospital local y allí se determinará bueno si permanece en el hospital o es derivada en su defecto esta persona de ser necesario puede ser derivada a clínica Santa Teresita o al hospital de la ciudad de General Pico pero bueno lo importante podemos confirmar entonces que ya está esta persona herida ya está sobre la ambulancia bueno ya ahí vemos que maniobran las dos unidades de emergencia para retirarse de este lugar la que vemos a la derecha de la imagen es la que traslada a la persona siniestrada que han recuperado los bomberos voluntarios del interior de este vehículo que vemos allí volcado bueno ahí entonces de esta manera se va se va yendo la ambulancia ya con el último herido a bordo y bueno esta segunda unidad que vino en apoyo la la acompaña vemos el trabajo entonces también sigue la policía aquí tomando imágenes en este lugar ahora sí ya no hay heridos podemos acercarnos al vehículo para mostrarles el el estado en el que ha quedado este este vehículo ahora podemos identificarlo es un chevrolet joy por lo que estamos viendo un chevrolet joy sí sí con gravísimos daños estructurales vean ustedes cómo ha quedado el vehículo aquí estamos al costado de la ruta nacional 188 bueno tren trasero está totalmente deformado las ruedas bueno han quedado totalmente fuera de lugar y en su descontrolada carrera terminó este vehículo volcando aquí al costado de la ruta nacional 188 bueno trabajo como siempre muy profesional por parte de bomberos voluntarios en este caso bueno rápidamente llegando al lugar extrayendo a las personas junto al personal de salud vemos colegas aquí que están trabajando también radio prisma y corresponsabilidad de la arena también aquí en el lugar bueno tremendo accidente vean ustedes bueno vemos incluso está energizado el auto porque vemos que hay una una luz de giro que está funcionando todavía vemos como ha quedado el vehículo bueno esta puerta trasera que evidentemente por la deformación de la carrocería se abrió sola vemos que está arrastrado en el en los yuyos bueno la parte trasera está muy deformada este vehículo ha sufrido daños daños muy importantes allí de fondo vean ustedes la cantidad de vehículos el tránsito en ruta 188 es impresionante impresionante no se corta la seguidilla de vehículos y allá de fondo vemos la toyota hilux en este caso una 4x4 cabina simple de color blanco que fue la otra partícipe en este siniestro vehicular bien hasta aquí informamos entonces en vivo y en directo a través de la señal de infotec 4.0 accidente en ruta nacional 188 apenas un par de unos 250 metros al oeste del acceso Ricardo Balvin gente muchísimas gracias por estar junto a nosotros